Nos encontramos con Giancarlo y Ana Karina de Figueroa, que hoy decidieron decir el sí a un matrimonio de alto nivel. Le doy gracias a Dios por guiarme y mostrarme el camino correcto que tengo que tomar. Le doy gracias a Dios por todas las cosas y tantas bendiciones que me dan todos los días. No teníamos esa felicidad, solamente vivíamos para el mundo. Pero desde que llegué a la iglesia, desde que empecé a congredarme en la iglesia en Manuel, he visto el cambio, mi vida cambió.